dan ese recurso y tengan mucha claridad en qué tenemos nosotros en Dropilisto. Entonces, vamos a hablar del usuario, es el usuario de Dropshippers. El Dropshipper es una persona que se especializa en ventas por internet, ¿sí? Realizan comercio electrónico. Estas personas, como les digo, aprovechan entonces los proveedores que hay en la plataforma y de esa manera buscan productos que son ganadores. El día de mañana les tengo una clase brutalísima, o sea, no se la pueden perder. Porque les voy a enseñar qué estrategias se deben utilizar para ejecutar procesos de búsqueda de productos ganadores. Entonces, no se la pueden perder. Esa no es virtual, esa ya es presencial en Guayaquil y pues muchachos, allá los espero. En serio que esa clase es súper, hiper, mega magistral. Yo soy la que en mi negocio, en mi empresa busco los productos y la verdad siempre le he atinado súper bien, pero porque obviamente me gana mucho la experiencia de adicional a eso. No solo me gana la experiencia, sino que ese método de búsqueda de productos, ¿sí? Y de análisis de productos te sirve muchísimo para poder saber qué va a ser ganador y qué no. Listo, listo. Entonces, como saben, el Dropshipper es esa persona encargadísima, reencargada de hacerle el marketing. Para eso, estas personas se especializan muchísimo, saben cómo hacer sus landings, saben cómo hacer sus piezas gráficas, saben cómo vender por Facebook. Algunos venden por Instagram, vender por TikTok, etcétera, y todas las plataformas que les faciliten los procesos de venta. Y el emprendedor es ese otro tipo de usuario, perfil, en el cual esta persona lo que hace es que él tiene un producto o manda a maquilar su producto, o tiene una empresa de confecciones, o hace sus propios zapatos, etcétera. No lo voy a vender a cualquier tipo de producto, pero es producto propio de lo que dice es no lo voy a poner como proveedor, yo lo que quiero es que mi producto yo lo vaya a vender solito, pero ustedes sean esa persona que me va a propiciar a mí la oportunidad, o esa entidad que me va a propiciar a mí la oportunidad de hacer llegar mi producto a todos los lugares, ¿sí? ¿Qué pasa con los emprendedores? Los emprendedores por lo general son personas con negocios muy tradicionales, ¿sí? Y estas personas ya al ver el auge que hay, en su mayoría, al ver el auge que hay con este modelo de negocio, entonces empiezan a incursionar porque saben que si no van a estar ahí, se van a quedar en el camino. Entonces, por ejemplo, en Colombia ya hay muchos importadores que, por ejemplo, vendían solo sus productos, haciendo, por ejemplo, romerías por todo el país, y ya como encontraron este modelo de negocio, ellos saben que tienen que entrar por ese lado para poder, entonces, empezar a vender y poderse mover muchísimo más. ¿Listo? Bueno, les cuento además que los emprendedores actualmente son muy inteligentes, los dropshippers, porque saben que este modelo de negocio lo que busca es fidelizar clientes, y de esa manera al fidelizar los clientes, fidelizan una marca, entonces ellos cuando son dropshippers y empiezan a conocer muy bien este modelo de negocio, lo que hacen los dropshippers es volverse emprendedores, sacan sus propias marcas, importan, venden sus propios productos, y no solamente que importan, sino que también mandan a maquilar, y muchas veces terminan también haciendo confección de tenis, ropa, maquilando, por ejemplo, sus productos de belleza, etcétera, etcétera. ¿Listo? Vamos con la otra parte, entonces, de nuestro ecosistema, que tiene que ver con nuestros beneficios. Entonces, Dropy es una plataforma innovadora y amigable para usar. Dropy es una plataforma que está aproximada, más o menos entre 5 o 4 años fue creada en Colombia, y es una plataforma, chicos, que en realidad se creó con el fin de que se hiciera para personas que hicieran el modelo de negocio e-commerce y dropshipping. Yo a Dropy lo conozco hace 4 años, y cuando Dropy inició, Dropy eran solamente 4 personas, y pues miren, ahora estamos en 9 países, muchachos, y en realidad el crecimiento es exponencial, y lo que se viene es muchísimo más grande, porque le apuntamos no solamente a algunos países, o los países en los que están, sino a seguir creciendo, y en serio, siendo la plataforma más grande de toda Latinoamérica. Listo, múltiples opciones de transportadoras, tarifas y fletes, entonces, como les decía, acá contamos con Quintracón, Larg Courier, Servientrega y Veloces. Chicos, recuerden, Veloces es una transportadora última milla, ¿sí? Esta transportadora de Veloces, que es última milla, es una transportadora que opera en Quito y en algunos lugares de Quito, entonces, ¿qué pasa? Al operar en Quito y en algunos lugares de Quito, llevan los paquetes mucho más rápido por ser última milla. Listo, bueno, retorno del dinero inmediato, muchachos, pues esa es la mejor parte que tiene Dropy, es que para nosotros los dropshippers, lo que es más complicado en sí, es que nosotros podamos tener un retorno de inversión con otras competencias. Cuando yo hablo de esto, es que si yo trabajo directamente con una transportadora, la transportadora me dice, bueno, yo te puedo poner los dineros que yo recaudo en determinado tiempo, es decir, no lo hacen nunca de manera inmediata, no hay plataforma que lo haga de forma inmediata. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso ocurre, nosotros los que somos dropshippers o los que somos emprendedores, como muchas veces hacemos pauta, o tenemos un producto que obviamente tenemos que volver a maquilar para que pueda venderse de nuevo, ¿qué pasa? Nos quedamos sin dinero. Dropy lo que hace es que cuando la empresa transportadora entrega su paquete, a las 12 de la noche del mismo día de entrega del paquete, se ve reflejado el dinero del recaudo que se hizo, permitiéndote tener una fluidez de efectivo y de caja mucho más amigable. Y de esa manera tú no vas a poder parar tu negocio porque no tengas para pauta, porque ya no tienes para el producto, etcétera, etcétera. Entonces, chicos, esa parte es súper, hiper, mega importante y no lo hacen. Solamente lo tenemos en drop. Y entonces es un beneficio súper grande y es una posibilidad súper ganadora para todos los que hacemos ese modelo de negocio que necesitamos que nuestro flujo de efectivo y de dinero se esté moviendo constantemente. Listo. Nosotros tenemos integraciones con Shopify, WooCommerce y entre otras plataformas. Y esas integraciones lo que hace también es facilitarnos la vida, porque lo que nos permite es tener sistemas automatizados, ¿sí?, que recepcionan la mercancía. Pero como estamos en Ecuador, yo les voy a ir enseñando cositas, yo les voy a ir enseñando cositas de Ecuador. ¿Qué pasa? En Ecuador es muy importante que así tengan sistemas automatizados, confirmes, ¿sí?, confirmes siempre, siempre el pedido. O en su defecto, miren muy bien que la dirección sea correcta, porque acá estamos fallando muchísimo en eso. De pronto no vamos a confirmar y de esa manera ocurren muchas devoluciones o las personas quedan con devoluciones. Entonces dicen, no, es que el país es muy difícil o la transportadora no nos sirve. Y no es eso. Es que muchas veces cuando tenemos las integraciones, nos dedicamos a creer que la integración nos va a hacer todo. Recuerden, chicos, que ellos no revisan nombres y esos nombres jocosos que muchas veces utilizan como para hacer pedidos falsos, eso nos va a impedir a nosotros, muchachos, que hagamos una venta efectiva. Entonces, por eso es muy importante que así tengamos esas integraciones, siempre estemos súper pendientes de quién nos está comprando, si es un pedido real, para que ustedes finalmente no terminen perdiendo dinero. Entonces, chéveres las integraciones, pero les recuerdo, Ecuador, importantísimo que siempre confirmen. Y si no van a confirmar, pues al menos verifiquen que la dirección cumpla con lo que normalmente está establecido. Cuando les digo esto es porque muchas veces no tenemos las direcciones completas y nosotros les podemos ofrecer un checkout que a ustedes les va a servir muchísimo para que puedan vender acá. Listo. Quinto, monitoreo de pedidos y novedades en tiempo real. Cada que Dropy hace entrega, o perdón, cada que Dropy empieza a hacer todo el proceso de recorrido con transportadora, incluso desde el momento que está, de que tú subes la orden, desde ese momento tú estás viendo todo el proceso que va llevando Dropy y las transportadoras con el recorrido de su paquete, desde que inicias, desde que montas tu pedido, hasta que se hace la entrega y hasta que se hace el pago. O en su efecto, si hay una devolución, siempre nos van a dar o nos van a indicar acerca de la devolución y las razones de la devolución. A su vez nos va a permitir resolver novedades que existan en el caso, en el caso en que la plataforma, perdón, en que el paquete no se haya podido entregar. Entonces, si el cliente no estaba, si el cliente tiene la dirección errada, si el cliente no contesta, se van a generar procesos de novedades y todo esto nos permite Dropy, dentro de su ecosistema, un proceso de monitoreo de esos paquetes para que ustedes estén más tranquilos. Listo. Tenemos un plan de referidos, ese plan de referidos funciona para todos y ese plan de referidos lo que hace es que por cada venta que ustedes realizan, tienen una comisión. Es decir, por cada cliente, por cada venta que realiza el referido de ustedes, ustedes obtienen una comisión. Listo. Tenemos siete módulos de marketing y la Dropycard que funciona en otros países, aún no la hemos implementado porque la Dropycard está en un periodo como de prueba en otro país, que es en este caso Colombia, pero es algo que próximamente va a llegar acá. Cuando hablamos de los módulos de marketing es porque contamos dentro de la plataforma con unos módulos que les van a enseñar a ustedes sobre el manejo, pero les voy a contar algo súper especial y súper importante. Nosotros contamos con una con manager hunting que es Alejandra Inbachín, ella nos acompaña hoy, ella también nos va a enseñar algo súper chévere que a ustedes les va a servir muchísimo. Y Aleja le tiene la posibilidad de brindarles capacitaciones grupales, individuales, si tiene comunidad, si está solo, si lo quiere hacer con sus amigos. Capacitaciones a ustedes para que aprendan a manejar la plataforma, aprendan a hacer sus despachos, si son emprendedores o proveedores, aprendan a subir sus pedidos. Alejita, déjame por ahí tu número porque todos acá lo tienen que ver. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Porque en Dropy Ecuador nosotros, o yo en mi caso como dropshipper, sé cuáles son las necesidades de todos. Y al yo saber cómo son las necesidades de todos, que nada mejore en la vida, que nos atienda alguien y que esa persona nos diga, de verdad, chicos, yo soy aquí, los voy a apoyar, los voy a ayudar. Y para eso no solamente está Aleja, también está nuestro equipo de comerciales de Dropy Ecuador, que también está todo el tiempo a disposición, que somos personas que estamos trabajando de 8 a 5 de la tarde, dándoles todas las informaciones de transportadoras de recorridos, o sea, todo lo que ustedes necesiten acerca de sus paquetes, acerca de, ay, que es que yo quiero una sincar, yo quiero ya vender allá. Tome su capacitación. Listo, entonces tenemos todo esto, chicos. Somos personas que atendimos en tiempo real. Obviamente a veces tenemos muchas, pero chicos, yo les tengo dicho a ellos que, por favor, siempre me los atiendan, que nunca me los vayan a dejar solitos. Listo. Entonces, eso es una ventaja súper grande que ustedes tienen con Dropy Ecuador. Vamos a continuar por acá. Listo. Tenemos carga de stock. Tenemos... Tenemos carga de... Carga tu stock a nuestra plataforma para que los dropshippers los vendan y despachar al cliente final. ¿Cuáles son los beneficios? Servicio gratuito. No hay mensualidad, ni comisiones, ni suscripciones. Les voy a contar una cosa. Eh, déjame un segundito. Listo. Tenemos... Qué pena, por acá tuve una situacióncita, pero ya. Tenemos entonces, eh, acá en esa parte, toda la parte de los beneficios. Les voy a contar. Muchas veces las personas vienen de comunidades. Cuando vienen de comunidades, ustedes tienen unos beneficios. Esos beneficios son la posibilidad de que usted pueda despachar sin hacer recargas a su wallet, siempre y cuando no tenga, eh, no tenga, eh, como pagos pendientes o tenga la wallet en... O tenga la wallet en saldo negativo. Entonces, nosotros les damos el beneficio de que usted pueda empezar a despachar sus paquetes sin tener que recargar. Aparte de eso, no cobramos mensualidades. Sí, eso es una ventaja súper grande que tiene Dropy porque les estamos ahorrando su dinero. O sea, están usando nuestra plataforma totalmente gratis. Tenemos gratis, tenemos sistemas automatizados gratis. Aparte de eso, eh, tenemos Chatea, que también, uy, es buenísimo, es gratis y es de Dropy. Se lo puede integrar y también lo integran. Aleja les ayuda a integrarlo. Pero, eh, aparte de eso, eh, tenemos el retorno inmediato del dinero, como les había dicho, a las 12 de la noche. Apenas les entreguen el paquete, a las 12 de la noche se les debe reflejar el dinero. Si no les está pasando eso, nos hablan a las líneas de atención al cliente que nosotros inmediatamente hablamos para preguntar qué está pasando y poder que ustedes tengan esa posibilidad de tener el dinero rápido porque eso es lo que necesitamos, eh, aumentamos la rotación del inventario cuando ustedes son proveedores. Lo que hacemos es procesos de, de rotación. Entonces, chicos, miren, para los que son proveedores, yo estoy haciendo conexión Dropy proveedor. Los miércoles estoy generando conexión Dropy Ecuador con proveedores que educan. De esa manera educamos, pero también vendemos. Aparte de eso, tenemos los catálogos. Pero yo siempre para quienes son proveedores y están acá, porfa, les pido, de verdad, mándenme los catálogos, mándenme los productos que tienen siempre que yo se los pida para que puedan de esa manera o quienes van a integrar ya el equipo de proveedores en Dropy para que, por favor, en este caso siempre me manden los productos que quieran que se les visualice. Tenemos en este momento posibilidad de visualización, no solamente en el home de nuestra plataforma, sino también en todos los canales de conexión de Dropy. Entonces, imagínense, muchachos, todo lo que puede empezar a pasar si ustedes tienen esa visibilidad con su inventario. Listo, te conectas con miles de tiendas. Nosotros te conectamos con muchas tiendas que nosotros tenemos. Aparte de eso, Aleja y Tomy, equipo de comerciales que son Fernando, que por acá está, Dubán, que por acá está, Simone, Dagmar y también otro Fernando, Viteri, que ellos están por acá, la verdad, chicos, ellos están súper comprometidos. Y la idea con esto es que si tú, por ejemplo, necesitas un producto y no lo vices en Dropy, levántanos la mano y nos dices, ve, yo necesito ese producto. Y nosotros inmediatamente con todos los proveedores que tenemos, mandamos la foto y tratamos de buscártelo, ¿sí? También tenemos lista de proveedores o de personas que importan, que son chinos. Y si ustedes quieren comprar sus productos, también lo pueden hacer. Ahí ya miraríamos cómo se hacería todo el proceso de compra, pero también lo pueden hacer porque nosotros lo que queremos es ser facilitadores de ustedes para que ustedes puedan seguir, en este caso, ofertando sus productos y creciendo muchísimo más su empresa. El e-commerce, el dropshipping es algo, no es un escampadero. Esto es para que usted forme una empresa. Y se los digo desde mi experiencia, cuando yo inicié en ese modelo de negocio, yo creo que a los 20 días exactos ya tenía un equipo de cuatro personas porque mi equipo, o sea, mi empresa creció tanto que yo necesitaba personas que me apoyaran. Y si ustedes lo hacen de manera consciente, inteligente y muy responsable, van a tener un crecimiento supremamente grande y exponencial acá. Vamos entonces, te conectas con miles de tiendas y exento de pagos de fletes, de despacho y devolución, nosotros no cobramos devoluciones de los paquetes, solamente se cobra cuando el paquete sale y si no lo recibieron, pues obviamente eso no lo cobran, entonces eso hay que pagarlo. Listo, solamente eso, pero no la devolución. Listo, chicos. Por acá, de verdad, cuéntenme cómo les va a mandar en corazoncito si les ha gustado la información que les estoy dando porque enseguida viene algo súper importante y es que la verdad me voy a apoyar el día de hoy de Alejandra Imbachí porque Alejandra Imbachí, al igual que todos nuestros equipos de comerciales y que todos los que estamos acá, movemos esta plataforma para arriba y para abajo, para el lado y para el otro lado. Y lo que queremos es mostrarles nuestra plataforma, cómo es, cómo funciona, qué tienen, qué posibilidades, y eso no se lo pueden perder, muchachos, porque ese es el momento de que ustedes digan me voy con Dropy, voy a trabajar con Dropy, es el momento y de verdad, aprendiéndola a manejar y acompañados de nosotros, ustedes van a llegar muy lejos, yo eso sí estoy súper segura y se los digo por qué estoy tan convencida de esto, porque desde que Juanda y yo llegamos acá, obviamente con el trabajo anterior que había, estaba una chica que trabajó súper, súper, hiper, mega bien en Dropy, por cosas, situaciones se tuvo que, tuvo que retirarse, pero ella de verdad, muchachos, hizo un trabajo excelente, nos dejó un abono impresionante en Dropy, y después de eso y de que nosotros llegamos, hemos logrado crecer un 350% la operación en Dropy, muchachos, y de verdad que para nosotros eso es absolutamente ganadorcísimo, y para ustedes también lo va a ser, porque eso ha hecho que el crecimiento sea tan exponencial que de una u otra manera ustedes también se vean beneficiados como dropshippers, como emprendedores y como proveedores, listo. Vamos entonces acá, vender sin tener stock, los beneficios de vender sin tener stock, uno, encuentran stock de miles de productos que se ajustan a las necesidades del mercado, si de pronto ustedes no ven mucho stock y quieren escalar, cuando hablo de escalado porque acá hay personas que apenas están iniciando, levántenme la manito, quienes están iniciando apenas, cuando hablamos de esto de escalar, quiere decir, y sube bastantes personas, escalar quiere decir que hacemos procesos de venta disruptivos mucho más fuertes por medio de pauta para que podamos vender mucho más y llegarle a muchas más personas, entonces esas personas que escalan lo que hacen es meterle muy fuerte a la pauta, y cuando le meten muy fuerte a la pauta, lo que hacen ellos es decir, necesito mucho stock, no me sirven 100, sino que yo puedo pasar a vender mil, dos mil o tres mil en un mes, entonces yo lo que les digo es que a veces en la plataforma no tenemos el stock completo porque los proveedores no suben todo lo que tienen, pero cuando eso ocurre, yo llamo al proveedor, tiene la posibilidad de tener los números en la plataforma, llamas al proveedor y le dices al proveedor, ve mira, yo voy a escalar ese producto, necesito que me guardes 500, y ya ustedes negocian con el proveedor y de esa manera, sencillísimo chicos, van inmediatamente, el proveedor les guarda, les privatiza, y ustedes empiezan a vender su producto, entonces chicos, ganadorcísimo de eso, listo, entonces contamos con eso, por eso les digo, siempre que vayan a escalar o que necesiten vender más de lo normal, hablen con el proveedor, enviamos tus pedidos a tus clientes finales, ya eso pues es todo el proceso que nosotros realizamos, y beneficios, los beneficios de ser dropshippers chicos, de verdad ustedes, no quiero ser exagerada, pero ustedes pueden llegar a crear una empresa donde ustedes no solamente puedan beneficiarse a ustedes, sino que también puedan beneficiar a muchas personas, y el propósito de los negocios y de crecer en un negocio chicos, no es solamente crecer tú, sino ayudar a muchas personas que tienes a tu alrededor, entonces si tú tienes un propósito, ese propósito te va a llevar a ti, realmente no solamente a que crezcas tú, sino que a tu equipo y las personas que empiecen a contratar, empiecen a tener, uy, un estilo de vida, y una calidad de vida mucho más grande y mucho más poderosa, listo, el dropshipping es un modelo de negocio que permite a cualquier empresa, emprendimiento o persona vender productos, de diferentes proveedores sin necesidad de comprarlos previamente, listo, recuerden lo que les dije ahorita, tienen la posibilidad y tienen una cantidad de proveedores, verificados y no verificados, a los cuales yo les puedo vender, si no están verificados igual denles la oportunidad, porque son personas que en cualquier momento se pueden volver verificados por la calidad de sus despachos, de sus envíos, de todo esto, listo, dice, te ofrecemos un apoyo de fulfillment, brindamos soluciones en tus procesos logísticos, gestionamos tu stock de manera automatizada, tienes como beneficio servicio gratuito, como yo les decía ahorita, tenemos dos super bodegas, super grandes, con un crecimiento grandísimo, estas bodegas son en Quito, otra en Guayaquil, y tenemos cero pesos en almacenamiento, muchachos, no cobramos almacenamiento, eso sí, es almacenamiento de productos que ustedes van a despachar con dropshipping, si les dejamos claridad con eso, monitoreo de pedidos, novedades en tiempo real, descargas de reportes, esos reportes nos permiten ver cuánto hemos despachado, cuánto hemos ganado, cuántos tenemos en novedades, siempre podemos descargar todos los reportes, integraciones con Shopify, Facebook, Comer, Master Tool, Tripod, entre otras plataformas, y también tenemos a Pancake, que nos va a acompañar el día de mañana, es una plataforma excelente, que les va a servir muchísimo también para hacer todos sus procesos de automatización, opciones de transportadoras, módulos de marketing, y como les decía, a lo último, Dropicar, ahora chicos, vamos para la parte más importante, y es que en este momento, vamos a ir a ver cómo funciona Dropy adentro, cómo es la plataforma, porque muchas personas de las que hay acá, no conocen la plataforma, entonces, otros sí la conocen, y algunos otros van a darse cuenta de otras cositas súper importantes que hay acá, entonces, para eso le vamos a dar paso a Alejandra Inbachí, que me va a apoyar con la parte de mostrar todo lo de la plataforma, lo que hay por dentro de la plataforma, lo que tenemos, cómo lo pueden utilizar, y a su vez, para que la conozcan, porque ella la verdad es una aliada súper poderosa para ustedes, dentro de sus empresas, para que de esta manera, puedan empezar a vender con nosotros, Aleja, estás por ahí, claro jefe, por supuesto, aquí estoy, vamos a saludar a mi Alejita, como se lo merece, porque es que mi Alejita es buenísima, lo que necesiten con Aleja, de verdad muchachos, gracias, gracias jefe, buenas chicos, muy buenas noches, como dijo mi jefe, yo soy Alejandra Inbachí, entonces, vamos a mirar un poco, de cómo funciona la plataforma, jefe, me deja compartir pantalla, por favor, sí, ya, claro, vamos con Aleja, vamos a recibir a Alejita, chicos, ahora sí, en esta parte súper, chévere, que ustedes puedan ver, les presento esa parte, se las voy a presentar yo a Alejita, ese es el home, súper invitados, muchachos, a nuestro workshop, por acá estamos viendo a Vanessa, pero por acá tenemos, todo, todo lo que tiene que ver con nuestro workshop, quiénes vamos a estar, está Juan de Aviarro Llave, está Mauricio, el dueño de Pancake, está nuestra directora comercial, de Latinoamérica, Jenny, aparte de eso, está nuestra Vane, que ya nos dio una clase, súper ganadora en estos días, y finalmente tenemos, por aquí, a David Moreno, que es un mentor muy reconocido, para muchos acá, y que en serio, no se pueden perder, todo lo que traemos para ustedes, aparte de eso, tenemos toda la información, acerca del módulo de garantías, y las capacitaciones, que tenemos con ustedes, de forma pregrabada, o presencia, o virtual, perdón, para que ustedes, sigan, interactuando con Drop, y conociendo muchísimo más, ahora sí, le doy paso a Aleja, para que muestre, toda la parte del menú, y les dé, la información, acerca de, todo lo que hay, aquí, en Dropy, gracias jefe, bueno, entonces, bueno, gracias jefe, bueno, para todos, cuando ingresamos a Dropy, súper bienvenidos, somos nuevos, es muy importante, tener en cuenta, que en la parte de inicio, aparte de que vamos a encontrar, los eventos que se van a hacer en Dropy, podemos encontrar un, como una guía, de cómo solicitar una garantía, en caso de que, una orden, un proveedor, la pueda, la despache incompleta, o en caso de que, pase algo, que el cliente final, no esté contento con el producto, en respectivos detalles, podemos mirar, cómo montar una garantía, aquí está el tutorial, también podemos mirar acá, cómo capacitarnos, si somos Dropshipper, si somos proveedores, si somos emprendedores, o simplemente de logística, de acuerdo, en la parte, en el segundo ítem, que está en Dashboard, vamos a poder, mirar todos los pedidos, que se han generado, los productos vendidos, entregados, total vendido, total utilidad, y una tabla, que nos ayuda, con la parte, como para mirar, las métricas, de manera diaria, de acuerdo, los números de acá, si yo no sé, de qué, por ejemplo, qué significa pedidos entregados, acá hay un signo de interrogación, que me va a decir, total de pedidos, en estatus, como entregados, realizados, en la fecha seleccionada, de acuerdo, quiere decir, que esto, por defecto, me trae la fecha del día, pero yo puedo filtrar, y poner desde el mes anterior, este mes, 30 días, y también puedo filtrar, por tiendas, puedo tener diferentes tiendas, de Shopify, sí puedo tener diferentes tiendas, de Shopify, de WooCommerce, de Missetool, de las tiendas, que ustedes quieran, si tengo una tienda vendiendo en otro país, con esa misma tienda puedo vender en Colombia, pues lo ideal es que tengamos una tienda solamente para Ecuador, de acuerdo, en productos, ingreso a catálogo, y aquí es donde está la magia, de acuerdo, aquí hay diferentes productos, aquí tenemos más de mil productos super ganadores, donde en cada producto puedo encontrar, primero, pues el nombre del proveedor, de acuerdo, el precio proveedor, que es en cuanto el proveedor, me está dejando este producto, a mí como dropshipper, para yo poderlo publicitar, y puedo encontrar el precio sugerido, que como dice, es un nombre, es un precio que el proveedor sugiere, es obligatorio que este producto, en ejemplo, se venda por 20 dólares, no es obligatorio, ustedes lo pueden vender por 40, por 50, por 80 dólares, por el precio que ustedes quieran, y el proveedor, no tiene nada que ver con el precio, que el dropshipper le ponga, al cliente final, de acuerdo, en la parte de catálogo, cada producto dentro de la plataforma, se identifica con un ID, si, si hay algo que yo quiero saber del producto, simplemente le doy clic, empiezo a mirar la información del producto, si me quiero contactar con el proveedor, aquí está la línea del proveedor, para que yo le pueda pedir creativos, para que le pueda preguntar por stock, puedo mirar la información del producto, de acuerdo, adicional a esto, desde aquí, en caso de que yo quiera montar una orden, de manera manual, lo voy a poder hacer, aquí está el botón de enviar a cliente, si, lleno los datos de mi cliente final, nombre, apellido, teléfono, el correo electrónico, la dirección lo más detallada posible, si es un pedido por Servientrega, y el cliente dice, yo quiero retirar en la oficina de Servientrega, colocamos la dirección de Servientrega, chicos, nosotros tenemos para enviarles, los estados de las transportadoras, qué significa cada estado de la transportadora, dentro de Dropi, y si es una novedad, también, qué significa la novedad, y cómo solucionarla, nosotros les podemos enviar las coberturas, de las transportadoras, como dijo mi jefe al principio, nosotros tenemos un formulario del check out, que también se los podemos enviar, les podemos enviar listas de importadores, acá en Ecuador, les podemos enviar la información, de cómo confirmar un pedido en Ecuador, si, o sea, toda la información está, nosotros como dijo la jefe, tenemos cuatro transportadoras, en el momento en que yo ponga, si el pedido es con recaudo, significa que es pago contra entrega, que es un beneficio súper importante, para poder vender, sabiendo que voy a recaudar el dinero, el mismo día que se entregue, ese mismo día, a las 12 de la noche, puedo ver el dinero reintegrado, dentro de la plataforma de Dropi, o sin recaudo, que significa que el cliente, al dropshipper, le paga de manera anticipada, y al dropshipper, en este caso, debe pagarle a Dropi, únicamente el costo del flete, también de manera anticipada, ¿de acuerdo? Si tiene usted, como dropshipper, dinero en la wallet, no hay problema, de ahí se le descuenta, el costo del flete, y ya. Aquí yo coloco, ¿para dónde va mi pedido? ¿Cierto? Por ejemplo, Pichín Chaquito. Esto es, en caso de que, la página web se caiga, en caso de que no quiera lanzar pedidos, por la página web, o en caso de que las campañas, que yo estoy haciendo, me aterrizan a WhatsApp, esta es la manera, donde yo puedo crear, órdenes, o pedidos, de manera manual, se puede hacer también, de manera masiva, ya vamos para allá. Entonces, ciudad, Quito, ejemplo. En notas para el proveedor, puedo colocar, por ejemplo, llamar al cliente, antes de entregar, para que la transportadora, llame al cliente, antes de entregar, ¿de acuerdo? Aquí yo puedo seleccionar la tienda, este perfil, es un perfil de prueba, no tiene absolutamente nada, pero aquí yo puedo seleccionar la tienda, si quiero que ese producto salga, ejemplo de Shopify, pero fue una venta por WhatsApp, o sea, aquí lo puedo seleccionar, en caso de que tenga la integración. Y ya aquí yo voy a poder ver, y escoger las transportadoras. Nosotros tenemos un detalle, y es que todas las transportadoras, en Dropi, en caso de que haya una novedad, montan la novedad, en la plataforma, y les da al Dropshipper 24 horas, para que esa novedad, pueda ser solucionada. Todas las transportadoras, nos dan hasta tres intentos de entrega. Tenemos un detalle con Gintracon, y es que Gintracon, soluciona las novedades ellos mismos. Es decir, que fueron donde el cliente final, y el cliente final no estaba. Ellos reportan la novedad, en la plataforma, pero no la van a dejar solucionar, hasta que no hayan pasado cinco días. Dentro de esos cinco días, lo que va a suceder, es que la transportadora, va a intentar comunicarse, con su cliente final Dropshipper, para que, para que, poder hacer un segundo intento de entrega, pero de manera efectiva. Si pasan cinco días, y su cliente final no responde, no está, no hay una entrega concreta, ellos ahí sí van a dejar, ¿cierto? O habilitan la plataforma, para que ustedes puedan ayudarles, a solucionar esa novedad. Entonces, eso es súper ganador, porque dentro de esos cinco días, el 80%, el 85% de los pedidos, que entran en novedad, son entregados, en el segundo intento de entrega, ¿listo? Y el restante, el porcentaje restante, queda, para que ustedes, como Dropshipper, ayuden a solucionar esa novedad, con su cliente final. Pasamos a precio de venta, ejemplo, este producto, yo lo vendería, en 35 dólares, yo, Alejandra, en Bachín, ¿cierto? Entonces, en la parte de abajo, me va a aparecer el resumen de la orden. El rizador, lo vendí por 35, una unidad, su total de 30 dólares, porque se me resta el costo del envío. En este caso, a mí me cobra una comisión, la plataforma, porque yo, Alejandra, en Bachín, no hago parte de una comunidad, todas las personas que estén parte de comunidades, pueden escribirnos, para que la plataforma, no les cobre comisión. Y aquí ya me muestra, cuánto es el valor, que me va a llegar, a mí, cuál es, cuando el pedido, esté entregado. Si yo quiero enviar, o hacer una promoción de productos, un 2x1, un 3x1, o si compra un rizador, lleve el rubor gratis. Entonces, todos los pedidos que yo haga del producto, deben ser del mismo proveedor. Entonces, es súper importante contactarnos con el proveedor, para confirmar stock, para pedir creativos, para mirar si tiene más productos, que no estén dentro de la plataforma, porque a veces el proveedor, tiene 100 productos, y sube 80 a la plataforma. Entonces, ¿qué otro producto tiene, para yo poder montar una promoción, en una campaña? ¿De acuerdo? Y aquí le voy a agregar producto a esta orden, y ya busco, de este mismo proveedor, del mismo proveedor, cuál es el producto que yo quiero enviar, para hacer, un envío de dos productos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, así yo monto órdenes, de manera manual, dentro de la plataforma. Si yo, este producto me parece interesante, lo estoy vendiendo, y estoy montando órdenes, de manera manual, yo lo que hago, es que le doy en me encanta, o en favoritos, para que, al yo ingresar a la plataforma, al catálogo, no tenga que volver a buscar, porque la plataforma, normalmente me muestra productos, de manera aleatoria, pero si yo le doy en favoritos, me va a mostrar, los productos que yo quiero pautar, en este caso, me tiene que mostrar, el rizador de pestañas, ¿listo? entonces, aquí está, ¿verdad? ¿Ve lo que bonito? Me encanta este rizador de pestañas, entonces vuelvo, ¿cierto? A enviar al cliente, y también puedo hacer, aquí, lo que se llaman, órdenes masivas, sobre este mismo producto. En este formato de órdenes masivas, que está aquí, que se me acabó de descargar, yo puedo crear, formato de órdenes masivas, que tengo 50 clientes, en este, en, hoy hice una campaña, y me salieron 50 clientes, vengo y monto todo aquí en Excel, ¿cierto? El nombre del cliente, lo mismo que hice de manera manual, pero, de manera masiva, en este formato de Excel, el departamento, tal cual está escrito en Dropy, si yo no escribo el departamento, como está escrito en Dropy, en las opciones de Dropy, me va a salir error, lo mismo con la ciudad, el teléfono, pues del cliente, el ID del producto, era lo que yo les decía al principio, que todos los, eh, aquí, no, un momentico, por favor, que todos los productos, vienen con un ID, que es este que está aquí, entonces, el ID de mi producto, la cantidad de unidades, para mi cliente final, precio total, con recaudación, no significa contra entrega, sí, contra entrega, no, significa que el cliente, me lo pagó de manera anticipada, notas, que es como llamar al cliente, antes de entregar, y el correo del cliente, entonces, empiezo a llenar todo el formato, y luego lo que hago, es que lo subo, de manera masiva, a la plataforma de Dropy, ¿de acuerdo? Entonces, así funciona, esta parte de, de, de hacer una orden, de manera manual, puedo solicitar una muestra, siempre y cuando yo esté en Ecuador, cuando yo solicito una muestra, lo que hace es que la plataforma, a mí no me va a cobrar comisión, y lo tengo que pagar, de manera anticipada, todas las muestras, se deben pagar, se deben pagar, de manera anticipada, pichinchaquito, ¿qué debo pagar? El flete, ¿cierto? Y el producto, que es 3,5, o sea, el producto, el por mayor, mira, aquí solamente me cobran el producto, el envío, y esta, yo puedo pedir una muestra, del producto, ¿de acuerdo? Dentro del catálogo, también yo puedo mandar a privatizar el producto, en este mismo ejemplo, el rizador, por ejemplo, que el proveedor, que tiene, no sé, por ahí 100 unidades, entonces yo le digo, proveedor, hágame un favor, yo quiero vender de esas 100 unidades, quiero vender solamente 80 para mí, entonces, yo voy a poder ver aquí, en la opción de privados, ¿sí? ¿Cuáles son los productos, que mi proveedor, me ha privatizado? ¿Puedo filtrar por, proveedores, verificados o no verificados? No significa, que un proveedor, que no esté verificado, o sea, un mal proveedor, significa que puede estar a punto de verificarse, por eso es muy importante, que nos comuniquemos con los proveedores, antes de, antes de crear una, una campaña, aquí puedo filtrar por rango de precios, por stock, por categorías, yo que quiero vender, ¿listo? Por ejemplo, quiero vender productos de, que se va bien en Ecuador, en Ecuador se va bien belleza, ¿cierto? Entonces le doy a aplicar filtros, me empiezan a aparecer todos los productos, que dentro de Dropie Ecuador, hay de belleza, ¿listo? Alejandra, quiero aportar un producto, pero no lo veo en la plataforma, ¿no usted me puede ayudar a buscarlo? Claro que sí. Alejandra, quiero comprar el producto al por mayor, ¿usted me puede ayudar a conseguirlo en el centro? Claro que sí. ¿Listo? Alejandra, ¿puedo hacer un negocio con el proveedor, para que me deje el producto más económico? Claro que sí. Todo hablando se puede lograr. Las personas se entienden hablando. Dentro de la plataforma, en el ítem de productos, vamos a encontrar lo que son los proveedores, ¿cierto? Aquí está la información o la bodega, y cada bodega cuántos productos tiene, y cuál, ¿cierto? O cuáles de esta bodega puedo vender, para hacer promociones, lo que yo les decía, o para contactarme con el proveedor. Si el proveedor no tiene un número de celular, déjame, puedes dar el número de este proveedor, o los chicos de atención al cliente, también con muchísimo gusto, que estamos para hacer pílpes. Viene la parte de mis pedidos. Cuando yo pongo una orden de mi página web, Adropi, lo ideal es que el pedido pase, en la página web de por confirmación. ¿Listo? Cuando el pedido, Dropi tiene diferentes estatus. El primer estatus que maneja Dropi, es pendiente por confirmación. ¿Qué significa? Que el pedido, aquí me va a aparecer todos los pedidos, sea que los monte de orden masiva, o que los monte de orden es manual, o que los monte, o que vengan de página web, todos los pedidos me van a aparecer aquí. Si viene mi pedido de página web, lo primero que va a aparecer, es pendiente por confirmación. ¿De acuerdo? Dependiente por confirmación, significa que yo tengo que pedirle a mi cliente, que me confirme si quiere recibir el pedido. Va en cuestión del dropshipper, si quiere hacer eso, o si no viene y lo confirma, de manera, aquí les aparece como, cuando tengan un pedido, les aparece como un chulito amarillo, simplemente les dan ahí, y el pedido pasa a pendiente. Cuando el pedido ya está en pendiente, el proveedor tiene 48 horas para poder despachar ese pedido. ¿De acuerdo? Cuando está en pendiente por confirmación, el proveedor no lo va a poder despachar. Cuando está en pendiente, el proveedor ya lo va a poder despachar. Luego de pendiente, sigue a guía generada, que es cuando el proveedor ya genera la guía, y la imprime, y está a punto para ser despachada. Dependiendo de la transportadora, va a cambiar el estatus, en bodega de origen, en tránsito, en recolección, significa que ya la tiene la transportadora. Para que ustedes lo tengan en cuenta, aquí es donde les va a aparecer los pedidos. Solamente es pendiente por confirmación, y pasarlo a pendiente. Ya, el proveedor se encarga de empacar el producto, o si el proveedor tiene el producto en las bodegas de Dropi, el proveedor simplemente, revisa que los pedidos estén entrando, y ya Dropi se encarga de empacar, despachar con la transportadora, la transportadora llevarle al cliente, y ese mismo día que la transportadora le entrega el producto al cliente final, suáscate, aparece el dinero en la guapa, ¿vale? A las 12 de la noche, entonces, para que lo tengan súper en cuenta. Dentro de mis pedidos, está la parte de acciones, donde yo voy a poder crear, ¿cierto? Formato de órdenes masivas de diferentes proveedores. Aquí descargo el formato de órdenes masivas, y en donde dice carga de órdenes masivas, vuelvo y cargo el formato. Ciudades con recaudo, es un ítem que está habilitado para Colombia, entonces, hacemos caso omiso a ciudades con recaudo. Órdenes, una orden por fila es donde yo voy a poder descargar los reportes de mis órdenes, de las ventas, ¿de acuerdo? Y órdenes con productos es donde yo voy a sacar el reporte de las ventas, puede ser semanal, mensual, ¿cierto? Por producto. Aquí hay algo súper importante, que es el filtro, un embudo verde, que es que yo voy a poder filtrar, porque a veces me escriben alejas, me desaparece una guía de la plataforma, pero ¿cómo es posible este suceso? Sucede que es que no estamos filtrando bien, para buscar las guías dentro de la plataforma, entonces, yo puedo filtrar aquí por los estados de la guía, ¿cuáles están en pendiente por confirmación desde el primero de mayo? ¿Cierto? Si le doy ok, aquí me deberían aparecer todas las guías que están en pendiente por confirmación desde el primero de mayo. Si le doy cuáles están recogidos por dropy o por recolectar, ¿sí? O si cuáles están en tránsito, desde el día que yo despaché o que yo monté campaña, que fue el día lunes 27 hasta hoy, ¿cuáles están en tránsito? ¿Sí? Porque no se han movido mis guías, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cuáles están entregadas desde, quito el otro filtro, ¿cuáles están entregadas desde X a Y fecha? Puedo filtrar por integraciones, puedo filtrar por transportadoras, puedo filtrar simplemente por fechas para que me aparezca todo el panorama, puedo filtrar solamente por el número de la guía. Aleja, necesito saber de esta guía, ¿qué pasó? Bueno, entre usted primero a filtros, guías, y mire qué ha pasado con esa guía, para que usted también pueda darle agilidad a su proceso, ¿de acuerdo? Lo puedo filtrar por departamento, por absolutamente todo. Sigue el ítem de novedades. Como yo les digo, chicos, todas las transportadoras reportan las novedades. La única que soluciona la novedad en cinco días, o que intenta solucionar la novedad en cinco días, es Gintracon, que si al día quinto no ha podido hacer la entrega de manera efectiva, ya habilita para que usted pueda solucionar como dropshipper. Aquí yo igual puedo, con el filtro, ¿cierto? Filtrar las novedades, por departamentos, por ciudad, por tienda, por guía, ¿de acuerdo? Y mirar qué ha pasado con esa novedad, por transportadora, por fechas. Esta es la parte de novedades, y aquí es donde yo voy a poder solucionar mi novedad. Carritos abandonados. Cuando yo tengo vinculada mi página web con dropshipper, ¿cierto? Para automatizar ese proceso, y el cliente final ingresa a la página web para poder hacer la compra, y por X o Y razón no pudo terminar la compra, porque se le cayó el internet, porque le dio miedo al finalizar la compra, por cualquier razón que haya sido aquí en carritos abandonados, me va a aparecer los datos de mi cliente para yo poder volver a contactarme con ese cliente y volver a cerrar esa venta. ¿De acuerdo? Etiquetas, que funciona muy parecido a etiquetas de WhatsApp. Etiquetas me sirve para yo identificar por color los pedidos. Entonces, por ejemplo, yo le doy en donde dice nueva etiqueta, y resulta y acontece que yo todos los pedidos que estén en rojo, quiero que sean clientes mayoristas, ¿cierto? Ejemplo. O puede ser clientes por garantía, o puede ser clientes de recompra, o puede ser, bueno, ya ustedes miran, entonces yo le agrego, y cuando yo estoy en mis pedidos, en la parte de mis pedidos, a mano derecha, hay algo que se llama etiqueta, y aquí yo le puedo poner color al pedido para identificarlo por color más fácil. Puede ser. ¿Listo? Configuración de pedidos es un ítem que nos van a habilitar muy pronto para Ecuador, que es que nos va a decir si la dirección que nos está dictando, o nos está dando el cliente final, es real o no. No, en este momento este ítem no está habilitado para Ecuador, entonces le voy a dar caso mismo. Mis garantías. Aquí es donde yo voy a montar la garantía. Cuando yo tengo órdenes ya creadas, me va a aparecer un ítem de garantías, y aquí es donde están las garantías para gestionar. ¿De acuerdo? Órdenes de despacho, para yo saber si el proveedor ya despachó esa orden de garantía. Y garantías de recolecciones es para yo como dropshipper saber si la transportadora ya fue donde mi cliente final a recoger el producto que estaba por garantía para devolvérselo al proveedor. Aquí yo le puedo hacer el seguimiento. Puedo filtrar, puedo descargar el Excel. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Clientes. Dropshippers. Cada vez que yo voy haciendo un envío, independientemente de que sea un pedido por página web, de manera manual, que sea como sea, que yo hice un pedido para un cliente, aquí me va a aparecer esa base de datos. Si yo tengo otra base de datos, ¿la puedo integrar a Dropy? Sí. Si esta base de datos la puedo exportar de Dropy, también se puede. ¿Para qué es esta base de datos? Para darle paso al área de marketing. Esa área de marketing funciona con campañas. No sé si ustedes conozcan la plataforma de chatea, chat center, que es una plataforma que funciona como un CRM, donde me va a acomodar, por ejemplo, cuando yo vinculo chatea con Dropy, me va a acomodar los whatsapps de los clientes que me están escribiendo. Por ejemplo, si yo monto una campaña por Instagram y la aterrizo a whatsapp, me va a aparecer en una filita una cola, que me dice cliente que los que ya me leyeron los mensajes, los que no me han leído los mensajes, los que leyeron el mensaje y no me respondieron, cuáles son mis clientes nuevos, y así yo poder tener un control de los whatsapps que me están llegando. ¿Qué puedo hacer también con esto? Campañas. Para Ecuador está habilitada la campaña de whatsapp y de correo electrónico. Puedo hacer una campaña, por ejemplo, de whatsapp. Nombre de la campaña, esta que viene acá en Ecuador, el día del padre, día del padre. ¿Sí? Enviar a todos, a unos clientes específicos, a todos mis clientes, donde yo pueda darle, por ejemplo, enviar un mensaje de manera masiva con el nombre propio, por ejemplo, señora Lina Yepes, o estimada Lina Yepes, para el día del padre, o por el día del padre, disfrutan de fletes gratis en la tienda. Y les mando el URL en mi tienda. ¿Sí? Ejemplo. Entonces, puedo hacer una, que me hagan una recompra a las personas que ya les ha llegado mi producto, que son personas que saben que yo soy seria y puedo revender y revender y revender. El producto de email de mi tienda. Ejemplo. esto se puede hacer como una campaña. Son como mensajes de difusión para hacer una campaña de X producto. O, feliz navidad de parte de la tienda tal. No olvides visitarnos. Eso fideliza muchísimo también. O, puedo hacer automatizaciones. Es decir, que cada vez que alguien me compre, por ejemplo, un producto, que automáticamente les llegue un mensaje de WhatsApp diciéndole, muchas gracias por su compra. Estamos felices de que seas parte de nuestros clientes. La guía va a ser generada con tal número, la transportadora va a ser esta, su producto va a ser este, no sé qué. ¿Cierto? Ahí estoy agradeciendo por la compra, entre comillas, y confirmando mi pedido. Ejemplo. ¿Cierto? O cada vez que la orden cambie de estatus. Entonces, su guía fue generada, su guía está en zona de bodega, su guía está en zona de instrucción, su guía va a ser entregada. Ahí, yo lo que puedo hacer es que automáticamente le estoy informando a mi cliente, ya sea por WhatsApp o por correo electrónico, lo que está pasando con su orden. Tranquilo, cliente, su orden ya va. O cada vez que una orden presente una novedad. Entonces, la transportadora puso en la plataforma de Dropic que la dirección estaba errada. Que automáticamente le llegue un mensaje a mi cliente, ¿Cierto? Por medio de mi WhatsApp de Dropshipper, diciéndole, señora Lina Yepes, estamos en su bar, la dirección está errada, por favor, marque uno para modificar, marque dos para confirmar otro intento de entrega. Si la señora Lina Yepes, que es mi cliente final, marca uno para confirmar, pues automáticamente esa información le llega a la transportadora, para confirmar otro intento de entrega. Si marca dos para modificar, pues la dirección que modifique mi cliente final le va a llegar a la transportadora sin necesidad de que haya un tercero llamando y confirmando o resolviendo esa novedad. Entonces, eso es súper ganador para automatizar el proceso, ya sea de las novedades, del cambio del estatus, ¿Listo? Si necesitan las plantillas, nosotros tenemos las plantillas. Si necesitan la capacitación para vincular chatea, que es la otra plataforma con la cual tenemos eso, también se puede hacer. ¿Listo? En configuraciones del área de marketing, está para que podamos confirmar WhatsApp. ¿Listo? El WhatsApp de un número nuevo, cero, que nunca se haya utilizado. ¿De acuerdo? Entonces, así funciona la parte de mis clientes. Mis integraciones. Le doy a agregar, mis integraciones, aquí es donde yo voy a poder hacer las integraciones de la plataforma con la cual yo quiera trabajar, de WooCommerce, Shopify, Chat Center, Mr. Tool, Tripod. O sea, aquí están todas las plataformas con las cuales yo voy a poder trabajar y vincular a Dropi. Historial de cartera. Es porque aquí, si filtro por fechas, me va a aparecer todo el dinero que ingrese y que sale de la wallet. Puedo filtrar por entradas el dinero que solo me ha entrado. Puedo filtrar por salidas, ¿cierto? Puedo filtrar, puedo descargar en un Excel para llevar un control según mi necesidad y puedo transferir entre wallets. Alejandra, si yo tengo mi dinero en Ecuador, ¿puedo transferir a mi wallet de Chile? No, no se puede. Las transferencias entre wallets son dentro del mismo país. Mis usuarios. Aquí es, por ejemplo, para las personas que son colaboradores de la empresa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo le creo un usuario a la señora Lina Yepes, ejemplo, ¿cierto? Que Lina Yepes se encargue de la parte financiera. Entonces, yo le creo un usuario, un correo y una contraseña. Le doy activo y dentro de permisos le empiezo. Bueno, Lina Yepes es de la parte financiera. Entonces, yo para aquí le voy a mostrar las novedades, ¿cierto? Entonces, yo simplemente le doy permisos y cuando esa persona ingrese a Dropi con el correo que yo le creé y con la contraseña, simplemente le va a aparecer los permisos que yo le habilité. No le van a aparecer todas las opciones. Así lo mismo con las personas de confirmación de pedidos, etcétera. Mis referidos, chicos, porque nosotros tenemos un plan de referidos, incluso estamos en campañas y es que si yo conozco una persona que vende por internet, no precisamente que sea Dropchip, pero una persona que venda, no sé, que tenga su propio producto y venda por internet, que necesite los pagos contra entrega, la traemos a Dropi Ecuador y esa persona empieza a hacer envíos por cada paquete entregado que haga la persona que yo refiero a mi, en cuáles me va a llegar 30 centavos. Ojo que los 30 centavos no son por persona, sino por cada paquete que esa persona entregue. ¿De acuerdo? La parte de configuraciones. Chicos, eso es lo más importante para que ustedes no vayan a tener inconvenientes a la hora de retirar dinero. Lo primero que tengo que ingresar es la configuración de tienda. En la configuración de la tienda, yo debo poner los datos de autenticación. ¿Vale? Yo después, ¿para qué coloco los datos de autenticación? Para que me lleguen códigos de seguridad cada vez que yo vaya a hacer el retiro de dinero o cada vez que yo vaya a hacer el cambio de seguridad dentro de mi plataforma de X o Y cosa. Entonces, coloco mi código o mi correo, perdón, y mi número de celular. ¿De acuerdo? En este caso, una vez coloque el código, perdón, el correo, vengo y refresco la plataforma. Si yo no le doy refrescar a la plataforma, no me va a dejar guardar el resto de configuraciones. Entonces, ¿puedo hacer el correo de autenticación un correo diferente al que me registré? Sí, sí se puede. ¿De acuerdo? Después de yo haber dado refrescar o actualizar o darle F5 y haber guardado mis datos de autenticación, vengo a configuración de la tienda y lleno el nombre de mi tienda. ¿Ya? Por ejemplo, mi tienda se llama la Store. Ejemplo, ¿cierto? Coloco la URL de mi tienda. Si tengo página web, si no tengo página web, no importa, lo dejo en blanco, no pasa nada. Y el número de teléfono de mi tienda. Estos datos son los que van a aparecer en la guía. Entonces, tienen 98, 558, 68, 61. Ejemplo. Link de afiliado. Esto es para lo que les acabé de explicar del plan de referidos. Si la persona, si ustedes van a traer a una persona, le dan copiar, le pasan a la persona para que se registre bajo de su link y cada paquete entregado les va a llegar a las cuales de ustedes 30 centavos. Continuemos con configuración de la tienda estaba por defecto de nueva orden. ¿Qué significa? Lo que yo les explicaba al principio. Cuando yo tengo vinculada mi página web con Dropy, yo quiero que los pedidos pasen de la página web a Dropy en pendiente por confirmación para yo alcanzarlos a confirmar antes de que un proveedor despache o quiero que pasen en pendiente para que todos los pedidos que pasen de Shopify a Dropy automáticamente el proveedor ya los pueda empezar a despachar. Ya depende de cómo sea la parte de confirmación de pedidos de cada uno de los dropshippers. ¿De acuerdo? Después de yo haber dado configuración de tienda, le doy guardar y me llega el código a datos de autenticación. Entonces, al correo que yo haya puesto en datos de autenticación. Paso a datos personales. Acá yo le puedo poner el logo de mi tienda, la dirección, la cédula escaneada y el ROOP para retirar. Chicos, ustedes pueden hacer retiros por a cuenta bancaria, pueden hacer retiros por PayPal, por Pioneer en Global 66, por criptomonedas, ustedes pueden hacer retiros por donde a ustedes mejor se les facilite la vida. ¿Qué les recomiendo? Que a la hora de escanear la cédula, suban archivos que pesen menos de 500 kilobytes para que los deje sin ningún problema, subir la cédula y el ROOP, que acá en Ecuador se llama ROOP. Cuando dice documento en verificación, pendiente, no significa que le están revisando los documentos, significa que están pendientes. Es algo ya más contable. ¿Listo? No se preocupen porque me dice, Aleja, ya me llegó el dinero, pero eso sigue en pendiente. ¿Qué significa? Pues es algo ya directamente contable, ¿vale? Después de poner los datos personales, que es información para drope, paso a llenar los datos bancarios. Puedo poner diferentes cuentas si yo quiero. ¿Sí? Puedo poner, ¿puedo retirar a una cuenta que no sea registrada, la que está a mi nombre? Sí, también se puede. ¿Puedo hacer pago de nómina? También lo puede hacer. No va a haber ningún problema. Recuerden que al dropshipper siempre se le va a facturar el costo del flete. Y se le va a facturar es a la persona que suba los datos en datos personales. Entonces, aquí ya lleno mi cuenta, si es que yo quiero retirar. Y ya cuando yo vaya a hacer un retiro del dinero, vengo a retiros de saldo, voy a poner cuánto es el monto que quiero retirar y a qué banco quiero que me llegue. Le doy procesar. El primer retiro se demora más o menos entre 48 a 72 horas. ¿Listo? De lunes a viernes, siempre y cuando no sea feriado. Del segundo retiro en adelante, si retiro antes de las 9 de la mañana, ya puedo ver el dinero en mi cuenta en horas de la tarde. Y si retiro en horas de la tarde, puedo ver el dinero al día siguiente en mi cuenta. Entonces, el flujo de caja es súper, súper bueno. Mis secciones es porque yo aquí voy a poder ver quién está abriendo mi sección, cuál es el país, la ciudad. Más que todo es por seguridad. Sigue calendario. Calendario es donde yo voy a poder ver, bueno, qué pasó con los pedidos que se hicieron el miércoles 1 de mayo. De esos pedidos, cuáles están entregados, cuáles faltan por recaudar, cuáles están en novedad. ¿Sí? Del jueves 2 de mayo, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó con los pedidos del viernes 3 de mayo? Puedo filtrar por producto, puedo filtrar por tienda. En resumen del mes, puedo mirar todo el resumen del mes, total generado, total vendido, total utilidad. ¿Sí? ¿Cuál es el total sin recaud? En fin, aquí es para llevar toda la parte contable. ¿Sí? Las métricas. Puedo como quitarle el visto a lo que yo no quiero mirar en el resumen del mes. Listo. El área de marketing que ya les expliqué, que es con chatea. Reportes. Aquí es donde me van a aparecer los reportes cuando yo los descargue desde la parte de mis pedidos. ¿Sí? Cuando yo descargo los reportes de mis ventas, ya sea por órdenes o órdenes con productos, acá en reportes me va a aparecer la descarga para yo llevar ese control. Facturas. Recuerden, chicos, lo que les acabo de decir. A ustedes como dropshippers, las personas que son dropshippers, se les va a facturar el costo del flete. El proveedor le factura al dropshipper el producto. Dropy le factura al dropshipper el flete. Y el dropshipper le factura a su cliente final todo completo. ¿Listo? Notas de crédito es más para la facturación también, para las personas que están haciendo facturación. En transportadoras. Aquí es donde yo voy a poder seleccionar las transportadoras que yo quiero que por defecto de orden me pasen los pedidos de mi página de WooCommerce a dropy. Entonces, quiero que de primero esté, por ejemplo, yo, por ejemplo, Veloces, de segundo Hintracon, de tercero, Larcurrier y cuarto me gustaría que fuera para los sitios más alejados. Ejemplo. ¿Listo? Entonces, cuando un pedido pasa de Shopify, de WooCommerce, de Tripod para dropy, automáticamente va a pasar por Veloces. Si Veloces no tiene cobertura, automáticamente me va a pasar por Hintra. Si ni Veloces ni Hintra tiene cobertura, me va a pasar por Larcurrier. Si ninguna de estas tres tiene cobertura, me va a pasar por Servientrega. Y la parte donde ninguna transportadora va es Islas Galápagos. Entonces, para que ahí también es un tip, ¿vale? Veloces tiene una promesa de entrega de 24 horas en Quito. Hintracon tiene una promesa de entrega de 36 horas en 256 destinos. Larcurrier tiene una promesa de entrega de 48 horas máximo y Servientrega máximo de 72 horas a nivel nacional. Pero Servientrega es la que mayor cobertura tiene. Entonces, ustedes pueden ir midiendo las métricas de con cual transportadora les va mejor. La dropycar, como decía mi jefe, es algo que nos va a habilitar todavía. Entonces, ahorita solamente está para Colombia, que es una tarjeta de crédito recargable que se puede recargar desde la wallet para poder hacer pagos de pautas publicitarias o para poder hacer incluso pagos en establecimientos físicos. Bueno, sirve como una tarjeta recargable, ¿de acuerdo? Eso es un recorrido básico de la plataforma. Si hay alguien que quiera tener una capacitación directa conmigo, me puede escribir. Yo ahí le dejé el link del WhatsApp para que lo podamos revisar y poder tener una capacitación en una sala privada. Bueno, chicos, cuéntenme cómo les pareció toda esta información tan brutal que hoy les trajimos. La verdad, muchachos, que nosotros como Dropy Ecuador y Dropy en general está súper, hiper, mega preparado, pero preparadísimo para ustedes. Y como les digo, no solamente, chicos, este evento lo estamos realizando, no solamente porque es el workshop, no, nosotros cada ocho días estamos haciendo cosas súper poderosas. Incluso les cuento, estén súper pendientes, manden grupos de Dropy Ecuador para que se empiecen a unir a nosotros porque les traigo neuromarketing, muchachos, con una coach dentro de poquito. O sea, no se lo pueden perder. Entonces, chicos, no, pues, sin más, les cuento, pues, que mañana estamos súper preparados para vernos. Estoy muy contenta de conocerlos. Muchachos cuentan conmigo para absolutamente todo lo que necesiten. Cuenta conmigo para absolutamente todo lo que necesiten. Con Aleja, con mi equipo de comerciales, aquí estamos a su disposición. Y, pues, nada, chicos, este es nuestro ecosistema Dropy. Cuéntenme cómo les pareció. Manden corazoncitos y les encantó. Estamos hechos realmente para llevar a otro nivel su negocio, su empresa. Y acá estamos 100%, siempre a su disposición, muchachos. Entonces, bueno, pues, nada. ¿De la mañana puedes hacer alguna duda? Si alguien tiene, eso iba a decir. Si alguien tiene alguna duda, muchachos. Gina. Quería saber si el evento de mañana lo pueden hacer vía Zoom. Gina, no. El evento es netamente presencial y no vamos a hacer grabaciones. Esteban también tenía otra duda. Esteban. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias, Alejandra. Gracias, Lina. También excelente la capacitación. Muchas gracias. Yo tengo dos consultitas. La primera, más que todo, por lo de las facturas. Solo quería saber si tal vez está como que implementado. Bueno, no es que los clientes me han pedido en realidad solo uno que otro. Más por el tema que nos dijeron que tal vez a las tiendas de Ecuador, si es que nos veían que no dábamos facturas, nos pueden quitar el dominio y tal, ese tipo de cosas. Yo fui a averiguar en el SDI cuál sería la figura. Y como le expliqué el modelo de negocio, me dijo que aún no está regulado en el Ecuador este tipo de negocio, así como Airbnb, como InDriver, como Uber. Solo quería saber. Aún no está regulado y no te van a cerrar tus tiendas por eso. Pero de alguna manera, si tú llegas a necesitar facturación, ya eso sería directamente con el proveedor. Y la otra, quería saber un poquito más a fondo, es una explicación rápida de la Dropicard. ¿Cómo podría, se puede usar, digamos, se puede usar también en, se puede ingresar como una tarjeta de crédito en Facebook o en TikTok para... Sí, Esteban. Sí, pero por ahora no está habilitada para Ecuador. Solamente está habilitada para Colombia porque están en prueba, ¿listo? Igual apenas este, yo sé que la jefe Lina va a ser, mejor dicho, la uya por todas partes. Sí, porque la idea es que todos puedan, obviamente, activarse muchísimo más en sus negocios y crecer muchísimo más. Entonces, claro, a mí me dan luz verde con estos chicos y créanme algún evento para explicarles absolutamente cómo manejarlo. Por eso no se preocupen. Ay, chévere, chévere. Muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Gracias a ti, Esteban. ¿Alguien más tiene alguna dudita? Por acá también hay más. Yo, Lina. Sí, hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú cómo vas? Lina, te hago una pregunta. ¿Qué costo tiene uno retirar por PayPal? ¿Eso le cobran a uno un porcentaje o...? El 3.5%. Dime. El 3.5%. 3.5%. Y, por ejemplo, de Ecuador a una cuenta de Colombia. Se cobra 10 dólares a una cuenta bancaria de Colombia. Entonces, dale mejor por PayPal o qué crees tú. Dependiendo de cuánto vayas a retirar. Sí. Ah, ya. Ya tú juegas con los montos. Los montos son súper importantes acá. Para que tú mires cuál te genera menos gastos extras. Juguitas que llamamos. Gracias. Listo, con gusto. ¿Alguien más tiene una pregunta? Jessica, para que abras, por favor, el micrófono. Hola, está abierto. ¿Me escuchan? Sí, señora. Muy fuerte. Sí, muy buenas noches. Yo quería hacer una pregunta directamente a ti, Alejita. No sé si podrías, este, o sea, hacer una reunión conmigo porque yo apenas estoy comenzando. Claro. Entonces, sí quiero que me guíes un poquito más para dónde ir. Claro. Por favor, escríbeme. Recuerden, chicos, que les vamos a poder enviar los estatus de las transportadoras. Qué significa. Cómo responder una novedad. Las coberturas. O sea, que acá en Ecuador se dice, no se dice sí, señora, sino que se dice sí, estimada. Que usted no diga dale, sino que diga vale, por ejemplo. Entonces, todas esas partes, todas esas cosas también para que nos reunamos, Jess, y lo podamos conversar en una sala privada. Sí, sí, muchas gracias. Entonces, yo te estoy describiendo, por favor. De una, Jess. Ok. Sandra, por favor, ¿puedes abrir el micrófono? Hola, hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? No, primero, de verdad, agradecerles mucho por estos espacios. Realmente son muy enriquecedores para las personas que estamos iniciando dentro de esta industria. Y mis dos preguntas serían, bueno, el tema de marketing, porque de la misma forma como estoy iniciando, me encantaría como aprender mucho más el tema de automatización. Yo lo he manejado todo de manera realmente manual en estos momentos con los pedidos que se han realizado. Pero, mi Alejandro, una pregunta. O sea, ¿podría coordinarlo contigo dentro de días hábiles, o sea, en la semana, o fines de semana, para poder tener esa capacitación con mi equipo? ¿Cómo te queda más fácil? Ay, no, el día que tú me dices, después del evento ya lo hacemos, no tengo ningún problema. Sí, sí, no, escríbeme y lo podemos conversar. Yo trabajo de lunes a viernes en la oficina, pero, pues, los sábados y los domingos, pues, no, no. Pues, no, una capacitación que es para mí tan fácil, pues, no me va a quedar grande hacerla. Entonces, me escribe si lo podemos conversar. Perfecto. Sería, en todo caso, para la semana entrante, ¿no? De vuelta. Mucho. Segunda pregunta. Mañana tal vez sí se va a hablar un poco también del tema de automatización y temas de marketing. O sea, lo que justamente nos estabas mostrando acá, ¿se va a mostrar en el evento también? Con Pancake vamos a trabajar, vamos a mostrarles automatización, pero si tú requieres, hay otros tipos de automatización, aleja, maneja varios. Sí. La capacitación, nosotros te agendamos, puede ser de lunes a viernes, ya ella organiza su agenda, nos indica si nosotros inmediatamente te hacemos la agenda, ¿listo? Perfecto. Gracias. Y por último, en todo caso, el tema de, escuché que eso podría cobrar un inscrito, ¿verdad? En este caso también podemos realizar como que los retiros por medio de USDT, ¿cierto? Sí. Sí. Señora. Ya, perfecto. Eso. Muchísimas gracias y nos vemos mañana por allá. Dale, con gusto. Varon Estacio, por favor, ¿puedes abrir el micrófono? ¿Tienes la mano levantada? Sí, sí. Hola, ¿cómo estás, Alejandra? Buenas noches. Bien, buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, sabe, he estado muy atento, excelente, excelente capacitación. Es mi primera capacitación que tengo, estoy muy contento de pertenecer a esta empresa. Muchas gracias. Sí, lo mismo que decía la compañera anterior, al estar, bueno, tengo ya más de un mes dentro de Dropin, pero todavía no he hecho ninguna venta, no he sabido muy bien el manejo. Sí, sí me gustaría agendar contigo también una cita para que me explique ya personalizado el asunto. ¿Qué te parece? Claro que sí, por favor, escríbeme aquí en los mensajes, acaba de dejar el link de mi WhatsApp y yo con mucho gusto, pues, nos agendamos en un espacio para, pues, que les quede fácil y lo conversamos. ¿Cuáles son las dudas que tienes? ¿Cómo puedes iniciar? ¿Por dónde iniciar? Más o menos qué productos venden. Entonces, ahí lo podemos manejar. ¿Listo? Ya, ¿este número tuyo queda en WhatsApp o queda aquí en Google? Queda, yo les envié el link de mi WhatsApp. Están en el grupo de Workshop, ahí vamos a mandar también todas las líneas telefónicas para que ustedes se puedan contactar con todo mi equipo de comerciales en el momento que ustedes lo necesiten. ¿Listo? Porque generamos gestión de equipos externos que no son de Dropy y a veces no les resuelven. Entonces, la idea es que los sacamos con todos los grupos de los números, o sea, los grupos que son realmente de Dropy o los números telefónicos que son de Dropy como tal en Ecuador. ¿Listo? Recuerden, chicos, tenemos capacitación todos los miércoles a las 11 de la mañana de proveedor, de conexión con el proveedor, y por las noches también estamos haciendo capacitaciones donde estamos trayendo muchísimo valor. Por ejemplo, la próxima semana tenemos una capacitación que trae un proveedor el cual nos va a enseñar a utilizar la inteligencia artificial para vender. Entonces, muchachos, hay cosas que no nos podemos perder y yo todas las semanas estoy trabajando para que ustedes puedan tener conocimiento. Aparte de eso, les cuento que tenemos unos videos de una conexión Dropy a Ecuador que nosotros ejecutamos donde les enseñamos no solamente a buscar productos, sino que también les enseñamos cómo son las direcciones en Dropy en Ecuador. Y aparte de eso, cómo resolver novedades y cómo hacer confirmaciones de venta. Esos enlaces también los pueden solicitar por medio de Aleja o por cualquiera de nuestros chicos del equipo comercial y ellos se los pueden proveer, porque la idea es que ustedes estén muy bien educaditos y sepan cómo se va a trabajar acá. ¿Listo? Les indico también que por favor se unan a nuestros grupos oficiales que son Dropy Ecuador y Dropy Ecuador número 2 porque los grupos se nos han ido llenando. Entonces, esos son de WhatsApp y en esos grupos también pueden ir viendo toda la información que hay. Todos esos enlaces se los vamos a compartir. Puedes enviarles también el enlace del workshop para que se unan al enlace del workshop y por ahí les podemos compartir toda esta información, que la verdad es de muchísimo valor para que ustedes puedan seguir esperando los negocios. Por acá tengo a Estefanía que tenía preguntitas. Sí, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por la información muy valiosa del día de hoy. Pues, ¿no? Tengo una pregunta así muy, muy, este, lo que pasa es que yo tengo mi cuenta, mi tienda en Shopify. Yo recién estoy iniciando, no tengo tanto conocimiento, entonces quería saber, porque tengo entendido que mañana se va a lanzar campaña en vivo. Entonces, yo aún no he hecho campaña de calentamiento de mi, de meta. Entonces, no sé si el día de hoy podría lanzarlo mañana mismo para empezar a lanzar campaña. ¿Eso me serviría? Yo te aconsejo y te sugiero que le vayas dando espacio para que no vamos a provocar que de pronto nos banen por hacer las cosas a la carrera. Entonces, lo vas a ir haciendo el proceso de calentamiento mejor para que no tengas ese inconveniente. Igual con el proceso, el aprendizaje que vayas a obtener, y ahí sí tú le vas haciendo la aplicación en la medida en que obviamente se te vayan dando las cosas. Pero no lo vamos a apresurar para que no vamos a tener problemas. ¿Listo, Estefan? Ah, perfecto. ¿Y cuántos días serían de calentamiento por lo general? En general, está muy, ¿hace cuánto lo iniciaste o no has iniciado? No, no entiendo bien la pregunta. Ya, ya iniciaste el calentamiento, ¿no? No, todavía no. Solamente está el de lanzar, pero esa parte no la sé bien. Entonces, sí quería, te ayuda con ese temita. Lo vas a estar mañana en el evento. Sí, correcto. Yo mañana me encargo de decirle a Juan David el Country que te apoye para que te dé unos indicios de cómo lo vas a hacer. ¿Listo? Te voy a regalar ese detallito. Yo no sé, yo ahorita le voy a decir y lo tiene que hacer. Para que te acercas a mí, yo te apoyo. ¿Listo? Gracias, mañana a primera hora estoy ahí. Para que le dé súper duro y yo sé que la vas a romper. Muchas gracias. Soy José Hernán. Hola, niñas. Hola, Alejandra. ¿Cómo estás? Buenas noches. José. José, hola. ¿Cómo vas? Hola, muy bien. Bueno, les cuento un poco. Yo actualmente tengo dos tiendas. Estas dos tiendas las manejo con WordPress. Y tengo algunos automatismos y algunas cosas que he hecho con WordPress en el tiempo, con WooCommerce. Pero veo que tienen muchas integraciones, muchos desarrollos. Y hay uno que me pareció fantástico, que es el tema, que empiece a saltar entre las transportadoras para asignar la transportadora disponible. En WordPress y WooCommerce no sabría cómo hacer esto. Entonces, ¿cuáles son las mejores prácticas con ustedes? ¿Es mejor empezar con ustedes a través de Shopify o lo que yo tengo en WordPress se puede adaptar muy bien a Droppy? Sí, José Hernández, lo que tienes en WooCommerce se puede adaptar muy bien en Droppy. Realmente, la preferencia de las transportadoras las haces es en Droppy. ¿De acuerdo? Es decir que en Droppy tú pones cuál es la transportadora que quieres que te pase los pedidos de preferencia número uno. En caso de que no tenga cobertura la número dos y así sucesivamente con cada una de las transportadoras. Si necesitas de pronto saber cuáles son las coberturas, me puedes escribir. Yo te envío la cobertura de cada una de las transportadoras. Pero si tienes página en WooCommerce, igual Droppy funciona perfectamente. Vale, pero entonces, por ejemplo, cuando uno monta la transportadora en WooCommerce, en tu tienda sale para que el cliente tenga la posibilidad de elegir a través de cuál se va. Pero entonces, ¿cómo se configuraría? ¿Podríamos tener un indicio de cómo se hacen todas estas configuraciones para que quede? Yo te puedo ayudar a vincular WooCommerce con Droppy, pero el cliente final no va a poder escoger en WooCommerce la transportadora. No, pero eso sería el ideal. No escoja, sino que sea de acuerdo a la que nosotros definamos de acuerdo a presupuesto y demás. Exacto, así funciona. Pero yo te puedo ayudar a hacer la vinculación de WooCommerce con Droppy. Nosotros tenemos, José, un drive donde tú puedes mirar como la efectividad de algunas transportadoras. Tú puedes mirar los emanólogos, tú puedes mirar como... De hecho, también te podemos proveer como información acerca de la efectividad de algunas transportadoras en algunas regiones y con eso también te puedes basar. Eso es súper importante que lo tengas. Estupendo. ¿Nos comparten por acá los vínculos de ese drive? ¿O están en la plataforma? No, me puedes escribir. Yo te los envío. Ah, vale. Listo. Bueno, las dos preguntas para ir cerrando. Vamos con Vivian y luego con Testil Quality. Y entonces cerramos ya esta sala porque mañana hay que estar tempranito en nuestro workshop, chicos. No se lo pueden perder, de verdad, que es lo que... Gracias, buenas noches. Bueno, muchas gracias por toda la información que nos dieron porque estuvo muy chévere. No conocía todo eso nuevo que tiene la plataforma de las integraciones. Y pues nada, luego me contactaré para poder aprender un poquito más. Quería preguntar, yo no tengo claro el tema de los precios. Ustedes decían que hay un precio sugerido, pero uno a partir de ese precio, o sea, digamos que entiendo que ese que pone sugerido sería el mínimo para poder ofrecer a los clientes y a partir de ahí uno define qué precio, o sea, coloca. No entiendo cómo controlarían eso, que de pronto uno esté compitiendo con alguien que lo venda más económico como se maneja ese tema. Bueno, Vivian, en la plataforma te van a aparecer dos precios, ¿cierto? Por cada producto. Uno que se llama precio proveedor, que es cuánto vas a pagar tú por el producto. Y otro que es precio sugerido. El proveedor te sugiere un precio. Tú puedes vender de lo que diga en precio sugerido hasta por un 20% por debajo. De ahí en adelante, por encima, lo que quieras. ¿De acuerdo? En caso de que tú quieras vender más económico de lo que diga en precio sugerido, tú le puedes decir al proveedor que te privatice X cantidad con el precio sugerido más por debajo para tú poder vender más económico el producto. Porque el precio sugerido al proveedor no le afecta en absoluto. Entonces, lo que te digo es que lo que hay en precio sugerido puedes vender hasta un 20% por debajo, pero de ahí para arriba lo que quieras. Perfecto, listo. Muchas gracias. Y quería preguntarte una cosa. Si, digamos, se presenta una devolución, un ejemplo, no era lo que esperaba el cliente o, bueno, no sé, no le gustó el producto, y lo devuelven, en ese caso, ¿a uno le descuentan esa comisión de la wallet? Lo que ya, digamos, después de que de pronto hayan pasado, creo que se demoran tres días en subir la ganancia, digamos, ¿le descontarían a uno si el cliente dice no, definitivamente no quiero el producto? Esa es una pregunta. Y la otra es en los casos en que, por ejemplo, devuelva el producto, ¿ese flete de devolución se lo descuentan al vendedor, a nosotros, o quién lo asume? Primero hay que mirar bien si es que el producto les llegó al cliente y no era lo que esperaba. Hay que mirar si es que de pronto hubo un mal despacho por parte del proveedor para suplir esa garantía. O sea, si es 100% porque el cliente, pues porque los clientes son así, ¿cierto? Y es que no quiere el producto, pues no lo va a poder, o sea, recibir el producto y luego decir no, ya no, pues no va a poder porque el producto ya va a aparecer entregado y ya va a aparecer pagado y eso ya pasa a otro proceso. Si es en el momento en que llega el producto y el cliente dice, no, es que qué pena, ya no lo quiero, no tengo la plata, ve que se va a generar una devolución. A ti siempre te van a cobrar el cliente de envío, pero por la devolución no te van a cobrar nada adicional. Mil gracias. Vale, con gusto, Vivian. Textil. Textil y cerramos la sala ya. Ahí está, ahí está. Hola Ale, hola Lina. Muy bonita la presentación Ale. Mi nombre es Raúl, ya he conversado con Ale ya. Y nosotros estamos llevando productos ganadores a Ecuador, unos productos únicos como proveedor. Vamos a vender trajes de baño con faja, bodys con faja, vestidos con faja, ¿no? Entonces ya hemos seguido las primeras indicaciones de Alejandra que nos ha dejado, ¿ya? Pero mi pregunta es con respecto al marketing, ¿no? ¿Hay algún tipo de apoyo para el tema del marketing sabiendo que es un producto nuevo, ganador, y que muchos drugshippers lo pueden vender en Ecuador? Y también quería saber si hay ciudades que hay con más órdenes de compra con respecto a otras ciudades, ¿no? Por ejemplo, no sé si compra más Quito o compra más Guayaquil. ¿Hay una estadística de eso? Por lo general las ciudades principales son las que compran Quito, Guayaquil, Manta, Cuenca, ¿cierto? Pero tu producto es un producto que normalmente compran muchísimo. Acá en feriado todo el mundo se va para la playa y es que es muy cerquita todo. Entonces es un producto muy ganador con respecto al marketing. Nosotros lo que podemos hacer es darte visibilidad como proveedor a ti, darte visibilidad como proveedor a ti con todos los drugshippers o con todos los que quieran vender tu producto, pero en sí las piezas de la tienda las debes tener tú. Entonces, muy importante tener en cuenta que por lo general trata de buscar como espacios muy bonitos donde puedan poner el vestido de baño y presentarlo, porque muchas veces no podemos mostrar el pie de la empresa. Te comento, Lina, nosotros estamos en varios países, ¿ya? Y tenemos bastante material gráfico, ¿no? Y bastantes videos, ¿no? Entonces vamos a presentar todo lo que los drugshippers nos pidan de material para que ellos también puedan hacer sus ventas, ¿no? Perfecto, listo. Nosotros estamos súper pendientes de ti y quien quiera, chicos, súper bienvenidos. Tenemos un excelente proveedor, ya saben, no se lo pueden perder. Y aprovechen porque, chicos, es de los productos que más se venden, pero que apenas están ingresando acá porque como apenas estamos abriendo el mercado, entonces muy pocas personas creen en el modelo de negocio, por así decirlo, porque son negocios muy tradicionales. Entonces hay que aprovechar que ellos vienen para que hagamos un boom con eso. Tenemos ya una chica que trae sus propias prendas y las está vendiendo y muy bien. Es decir, que si tenemos un proveedor que nos provee la posibilidad de eso, pues, muchachos, hay que aprovecharlo. David, me voy contigo. Y es el último porque ya debo cerrar la sala, chicos, de verdad. Hola, hola. ¿Cómo estás, mi? ¿Cómo estás, mi Lina? Bien. Qué gusto, igualmente, mi Lina. Muchísimas gracias. Bueno, mi pregunta es muy, muy puntual. Estaba escuchando toda la llamada y justamente hablaste tú de que podemos cobrar nosotros a través de PayPal. Entonces, para las personas que hacemos publicidad acá en Ecuador, cuando nosotros lo subimos con Facebook, a nosotros nos saca la cabeza con una tarjeta de crédito porque nos cobran el 15% del IVA, más, cuando ya pasas un límite, te cobran el 5% de salida de divisas. Entonces, la pregunta es esta. Nosotros, por ejemplo, con las ganancias que tenemos, podemos sacar una parte para PayPal. Digamos que tenemos las ganancias, sacamos unos 200, 300 dólares con PayPal y la diferencia la podemos pedir hacia el banco, o sea, hacer esos dos, como que fraccionar para poder ir teniendo para publicidad. Y tú me dices que más o menos es el 3.5 que nos cobras y es que nos mandan para PayPal. Sí, sí se puede. Puedes retirar por un solo monto en diferentes cuentas lo puedes hacer o diferentes medios de pago también lo puedes hacer. Fantástico. Creo que eso es lo mejor. Esa era mi pregunta. Y mañana ya nos vemos en el evento que ya estoy acá en Guayaquil igual. Claro, acá te espero. Nos vemos, chicos. Gracias. Me despido de ustedes con muchísimo cariño. Nos vemos mañana. Aprender muchísimo. Vayan con esa mente súper, 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 hiper, mega abierta. Y la verdad, chicos, la vamos a ver a súper, hiper, mega a romper. Porque Ecuador, la verdad, está hecho, o sea, es un mercado hecho para ecuatorianos. Y vamos a, yo sé que muchas personas de afuera que venden, los quiero mucho todos los que venden, pero Colombia creció con colombianos, Ecuador que crezca con ecuatorianos. Un abrazo y que tengan una súper, hiper, mega feliz noche, chicos. Nos vemos. Chao, chao, muchachos. Chao, cuídense. Chao. Ah, está asqueada ya. Chao, cuídense. 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 Gracias. 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 más Veremos todos sus bordes. 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 y 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 sí y 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 La oración, las mujeres que oran tejen un cordón de fe que se extiende a su familia, a su esposo, a sus hijos y a su adolescencia. Ese cordón que Raab puso en su ventana como señal era un simbolismo de la oración de la mujer. Hace poco veía un video cortico del profeta Ronnie donde él decía que muchas veces nosotros intentamos solucionar con la espada lo que primero no hemos solucionado con la oración. Y él hablaba un poco acerca de la vida de Pedro. Decía que cuando Jesús estaba a punto de vivir el momento de crucifixión, antes de pasar por todo este episodio, Jesús se fue al monte a orar con algunos discípulos específicos. Entre ellos estaba Pedro. Y Jesús le pidió a los discípulos que hicieran, que oraran con él. Les dijo, estoy viviendo un momento difícil, oren conmigo. ¿Y qué pasó? Los discípulos varias veces cuando Jesús volvía, estaban dormidos. Estaban dormidos. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ya llegaron los soldados por Jesús, dice que Pedro cogió la espada y le quitó la oreja a uno de los soldados. Entonces Jesús, bueno, restaura la oreja. Y el profeta Ronnie decía, Pedro quiso solucionar con su espada lo que él no había logrado solucionar en la oración. Él no logró perseverar en la oración, sino que se durmió varias veces. Pero cuando ya vio que llegó el momento de la crucifixión, ahí sí levantó la espada. Y el Señor me ha hablado mucho a mí porque muchas veces la ansiedad viene a nuestra vida porque nosotras intentamos solucionar nuestros problemas con nuestras fuerzas humanas. Y no los intentamos ganar en la oración primeramente. Entonces, cuando viene un problema, yo ya estoy pensando, ¿qué voy a hacer? Voy a ir al médico, voy a hacer esto. Mejor dicho, me tengo que levantar a hacer tal cosa. Y a veces el Señor dice, primero, ora. No intentes solucionar con tus fuerzas humanas lo que tú primero no te has ganado en la oración. Y con este corto video el Señor habló mucho a mi vida. Porque por eso viene la ansiedad. Porque en vez de nosotras ir corriendo al lugar correcto, que es la oración, a pedirle al Señor, a hablar con el Señor, a desahogarnos con el Señor, vamos es a la fuerza humana. Vamos es a solucionar las cosas a nuestra forma. Y por eso también viene la ansiedad. Entonces, ese cordón rojo es esa oración. Y yo creo que nosotras como mujeres tenemos que tejer ese cordón de oración y protección. Tenemos que aprender a perseverar como la mujer de la parábola. No dejar de insistir ni permitir que nuestra fe disminuya. Porque nuestra oración, mujeres, es la señal de que viene llegando la salvación y la respuesta a nuestra casa. Nuestra oración es la señal de que nuestra casa es casa de protección, como fue la casa de Raab. Entonces, en vez de que venga la ansiedad a tu vida por querer solucionar las cosas en tus fuerzas, primero vayamos a la oración y entendamos lo poderosa que es la oración de una mujer. Ese cordón rojo son esas promesas. Esas promesas que nosotras podemos poner en la ventana de nuestra casa y reclamar con fe. Hay una promesa en el Salmo 34, 7. Nosotros con... Y yo siempre que oro declaro esta palabra que dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso para mí es una promesa. Eso es como uno de los muchos cordones rojos que el Señor le da. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y yo declaro esa palabra todos los días. También hay otra promesa que dice, yo en mi casa serviremos al Señor. Otra promesa que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo quiero que hagamos un ejercicio rápido. Que tú escribas ahora mismo en el chat una promesa que el Espíritu Santo te esté recordando que en algún momento de tu vida te dio. El Señor todo el tiempo nos da promesas. Todos los días cuando leemos su palabra hay una promesa. Pero hay promesas especiales que llegaron a nuestra vida en un momento específico y nosotros... Esa promesa es para mí. Entonces yo quiero que tú escribas en el chat esa promesa. ¿Y por qué quiero hacer este ejercicio? Porque muchas veces nosotras no tenemos claras las promesas del Señor. Muchas veces nosotras ni siquiera no sabemos las promesas de Dios para nuestra vida. Entonces escribe tu promesa. ¿Cuál es la promesa que el Señor te ha dado en la Biblia? ¿No? No pongas que Dios me ama. Ya lo sabemos. Pero en la palabra de Dios, ¿en qué momento, en qué versículo, en qué capítulo el Señor te habló un día y te dio una promesa? Acá habrá algunas que dicen, Filipenses 4.3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Haré que te gobiernes la paz. Es decir, que la paz que sobrepasa todo el perdimiento nos gobernará, ¿cierto? El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Génesis 15.15. Te haré lengua de sabio. Aquí dice Díaz 41.10. Bueno, ve poniendo tu promesa. Es muy importante recordar las promesas del Señor. Porque esas promesas son las que nos van a ayudar en estos momentos difíciles. Cuando todo está bien, pues muy linda la promesa y todo, ¿no? Pero cuando viene un momento donde nuestra fe sacudida, podemos recordar nuevamente esas promesas que el Señor nos ha dado. Cuando yo oro, a mí me gusta mucho orar con la palabra del Señor. Porque sé que mis palabras, como dice el dicho, se las puede llevar el bien. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y yo levanto la palabra de Dios y declaro lo que dice el Señor a 53. Que por su llaga fuimos sanados. Declaro lo que dice el Señor a 93. Declaro lo que dice el Señor a 18. Y empiezo a declarar la palabra. En nuestra célula nos gusta mucho memorizarnos a Dios. Y precisamente es por eso. Porque cuando uno memoriza la palabra del Señor, uno en la oración puede recordar esa palabra que el Señor me dio y declarar. Y esa es un arma poderosa. Entonces, esas palabras que ustedes están escribiendo en un chat. Oye, el Señor quiere recordarte tu promesa. No te pierdas 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 tu promesa en el plazo. Ahora, en nuestras fuerzas, solucionemos primeramente en la oración. No sé si me están escuchando bien. Es que las veo como... ¿Se escucha bien? Ah, bueno. Entonces, eso. Solucionemos nuestros problemas en la oración. En vez de tratar de hacerlo en nuestras fuerzas. Ahora, lo otro que significa ese cordón rojo que levantó. El cordón rojo es como esa imagen de la redención por medio de la sangre de Jesús. Sabemos que en Éxodo se narra que cuando el espíritu de la muerte quiso venir a visitar las casas de muchos de los egipcios, el Señor les dijo, tomen la sangre del cordero y pongan la puerta en la puerta y esa sangre va a hacer que el espíritu de muerte no entre. Ahora, ese mismo ejemplo que vemos en Éxodo también lo vemos con Raab. Raab tal vez no aplicó la sangre del cordero porque ella aún no era parte del pueblo israelí, no sabía lo que significaba la sangre del cordero. Pero ella levantó ese cordón rojo y ella, como en el simbolismo, cubrió su casa con la sangre de Cristo. Entonces, todos los días, cuando vengan, tal vez la ansiedad, cuando quieran venir, tal vez cruzamientos de depresión, de tristeza, de angustia. Cuando quieran venir a esa opresión, nosotros tenemos la sangre de Jesús. Todos los días de uno levantar ese cordón rojo, que es la sangre de Jesús, aplicar los siete derramamientos. Es de memoria, pero no, es aplicar. Entonces, antes de salir de tu casa, ora por tu vida, ora por tu esposo, ora por tus hijos y aplica los siete derramamientos de la sangre de Jesús. Nosotros cuando oramos en las noches, aplicamos la sangre de Jesús sobre nuestras vidas, que nunca se nos olvida hacer esto. Gracias. 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 Gracias.